¿Quién es? ¿Quién es? La chica de la discoteca ¿Quién es? ¿Quién es? Que bien se mueve, que bonita es ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? La chica de la discoteca ¿Quién es? Llega por la noche sola a bailar Y en la madrugada siempre sola se va Baila contigo y hasta sonreirá Pero no amigo, tuya nunca será ¿Quién es? ¿Quién es? La chica de la discoteca ¿Quién es? ¿Quién es? Que bien se mueve, que bonita es ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? La chica de la discoteca ¿Quién es? Unos dicen vienen de familia bien Otros protegidos por no saben quién Mmm, carita, ven a comer Que la noche es fría Y tú también ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? La chica de la discoteca ¿Quién es? ¿Quién es? La chica de la discoteca ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién se mueve, que bonita es? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.